Música Música De los santos apóstoles Felipe y Santiago Del Evangelio según San Juan capítulo 14 versículo del 6 al 14 En aquel tiempo Jesús dejó a Tomás Yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie va al Padre si no es por mí Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre Ya desde ahora lo conocen y lo han visto Le dijo Felipe, Señor muéstranos al Padre y eso nos basta Jesús le replicó, Felipe Tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces Quien me ve a mí, ve al Padre Entonces, ¿por qué dices muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta Es el Padre que permanece en mí, quien hace las obras Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras Yo les aseguro, el que cree en mí hará las obras que hago yo Y las hará aún mayores Porque yo me voy al Padre Y cualquier cosa que pidan en mi nombre Yo las haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo Yo haré cualquier cosa que me pidan en mi nombre En este capítulo se habla de una misteriosa ida y vuelta de Jesús Unirse al Padre para volver inmediatamente con los discípulos Y poder estar con ellos para siempre Su ida al Padre significa una vuelta más completa hacia sus discípulos De ahí la pregunta de Tomás Y Jesús le dijo, yo soy el camino a la verdad y a la vida Nadie en va al Padre si no es por mí Jesús es el camino para ir al Padre Jesús es la vida porque Él es el único que posee en plenitud Y puede comunicarla Por ser la vida plena es la verdad total Es decir, puede conocerse y formularse como la plena realidad Del hombre y de Dios Felipe y los demás apóstoles que habían vivido con él durante tres años Resulta que aún no se habían dado cuenta quién era Sino que a pesar de todas las maravillas Que le habían visto realizar su palabra Llena de amor del poder que salía de él mismo Y de todas las veces que él había dicho yo soy Todavía no habían comprendido que él es verdadero Dios De la misma naturaleza del Padre De Santiago el Menor sabemos que llegó a ser líder de la Comunidad Cristiana de Jerusalén Hasta los años anteriores a la guerra judía contra Roma Santiago el Menor se apegó todavía al culto del templo A la reunión sinagoga en la guardia del sábado y demás tradiciones judías Flavio Josefo nos dice que gozaba del respeto y veneración No sólo de los cristianos sino también de los mismos judíos piadosos Que lo llamaban el justo Su muerte fue a manos de los judíos fanáticos De Felipe casi no sabemos nada La memoria litúrgica de la iglesia los unió cuando en el siglo VI Fue inaugurada la Basílica de los Doce Apóstoles En la ciudad de Roma Y se depositaron en su altar principal Supuestas reliquias de estos dos personajes Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga